Para nosotros la importancia de la vendimia como cooperativa vitivinícola es realmente importante, es el único momento en donde nosotros tenemos la posibilidad de elaborar. Hay un momento donde madura la uva, que es único, digamos, que son los meses de febrero, marzo y abril, y después el resto del año no hay una posibilidad de conseguir materia prima para poder elaborar. Entonces es central, es lo que nos permite a nosotros después generar un trabajo durante el año. El momento de la vendimia es único y después no se vuelve a repetir durante el año. La diferencia que puede existir o la particularidad que podemos llegar a tener los pequeños elaboradores respecto de la gran industria, bueno, tiene básicamente un paradigma diferente. La concepción de producir un alimento frente a la concepción que tiene la gran industria de producir una mercancía. Partiendo de esa base ya empiezan a haber grandes diferencias. Si bien la producción, obviamente, nuestra prioridad es que sea un producto sano, con un bajo agregado de sustancias externas que lo puedan modificar, mientras que nuestros vinos responden mucho a las características naturales, tanto de la uva, de la variedad con la que se hace, como las particularidades climáticas que se pueden haber dado en determinado año para que la fruta esté en determinadas condiciones. Nosotros tratamos de que tenga el mismo sabor o tenga esa cuestión. Nosotros, bueno, nos gusta también que los consumidores puedan sorprenderse y, bueno. Nuestro proyecto, la forma de organización por ahí, con una idea cooperativa, somos cuatro personas que lo llevamos adelante, bueno, y cada uno tiene sus características, somos un complemento, un equipo de trabajo, cada uno tiene su área de conocimiento. Tratamos de que el trabajo sea muy respetuoso. Muchas veces surgen desacuerdos, pero, bueno, lo que prima es una situación laboral de respeto. Pero atrás de esas cuatro personas también están nuestras familias, eso es muy tenido en cuenta también. Tratamos de que esté presente en todos los momentos de la elaboración del vino y de llevar adelante este productivo. Una vez que está embotellado nuestro producto, tenemos como una mirada de que somos parte de un sector de la economía. Como dije recién, nosotros como concebimos nuestro producto como un alimento y no como una mercancía, tratamos de que nuestro vino llegue a, nuestro vino y nuestro jugo de uva lleguen a sectores que entienden los alimentos de esa manera y que, bueno, y que quieran un alimento sano y respetuoso. En ese sentido, nosotros buscamos principalmente redes de comercio justo. La principal comercializadora a la que nosotros le entregamos nuestros productos es el almacén andante. Ha formado, conformado una red de comercio justo con muchos, muchísimos elaboradores de distintas cosas y con un montón de consumidores y ellos pueden hacer ese nexo que por ahí nosotros, aislados, no podríamos hacerlo. Entonces buscamos eso. Grupos, organizaciones que prioricen lo que es la soberanía alimentaria, la producción familiar o la producción de cooperativas, todo lo que sería dentro de la economía social también. Entonces, bueno, priorizamos las redes de comercio justo, por un lado, y la venta directa también, bueno, tratamos de hacer un producto de que en el mercado, por decirlo de alguna manera, si nos tocase a nosotros ser consumidores, sería un producto que elijamos tanto por calidad como por precio. Entonces eso lo tenemos muy presente. La fiesta nacional de la vendimia es una manifestación cultural y artística del pensamiento hegemónico. Entonces realmente no representa al trabajador de la viña, al trabajador de la bodega, de hecho una bodega convencional, los trabajadores son asalariados, son explotados. Digo, ese festejo no llega realmente al trabajador, a la trabajadora de la viña. Es interesante porque pueden acceder, ver un espectáculo muchas veces, pero no termina representando por ahí otra cosa que los intereses de la vitivinicultura comercial internacional. Entonces, personalmente nos sentimos alejados. Nos sentimos alejados también del estereotipo de belleza que se maneja, nos sentimos alejados de la monarquía. Esto de la reina y demás como que ya es una cosa, no entra en la sociedad en la que vivimos. Bueno, una situación más del mercado. Muchas gracias, saludos, esperemos que nuestro vino pueda llegar a sus mesas y pueda gustar.